A esta hora vamos a dejar un dado la marcha, ya vamos a conectar una vez con ella, pero se suscita información de último minuto, Vicepresidencia Ejecutiva de la República, encabezada por la Vicepresidenta Delsa Rodríguez Gómez. Hay una rueda de prensa importantísima, ahí está nuestra compañera Melanie Moncada con todos los detalles. Feliz tarde, Melanie, cuéntanos. Barry, muy buenos días, es un gusto saludarte a ti y a quienes se conectan a esta hora con nuestra señal. El contacto lo establecemos en vivo y en directo para escuchar de inmediato las declaraciones que va a ofrecer al país la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delsa Rodríguez. Muy buenos días, hemos tenido una reunión de trabajo muy importante con el Ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y con el Director del SAIME, Gustavo Vizcaíno. Ha sido una reunión donde hemos, siguiendo instrucciones del Jefe de Estado, el Presidente Nicolás Maduro, hemos abordado dos temas principales. El primero de ellos, costos de los pasaportes. En el marco de esta nueva arquitectura financiera que tiene relación directa con el arranque del Petro. Queremos informar a la población venezolana que el costo del Petro desde este día lunes 8 de octubre hasta el costo, perdón, de los pasaportes, desde el día lunes 8 de octubre hasta el primero de noviembre del año en curso, el costo de los pasaportes emitidos en Venezuela tendrá un costo en bolívares de 7.200 bolívares. Y la prórroga tendrá un costo de 3.600 bolívares soberanos. A partir del primero de noviembre, los pasaportes se cobrarán en Petros. Y el costo será para la emisión de un nuevo pasaporte, dos Petros, y para la prórroga será de un Petro. En el caso de los venezolanos y venezolanas que están en el exterior, hasta el día primero de noviembre, el costo será de 200 dólares la emisión de pasaportes, de 100 dólares la prórroga, y a partir del primero de noviembre, la emisión de un nuevo pasaporte tendrá también un costo de dos Petros, y la prórroga tendrá un costo de un Petro. Así que, noticias sobre los costos de los pasaportes, el servicio de pasaportes, en el marco del nuevo programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, y con el impulso y el arranque que ya salió el Petro como criptomoneda venezolana, como moneda digital de Venezuela, y tal como lo instruyó el presidente de la República el día de su lanzamiento, todos los servicios tendrán que cobrarse en Petro. Así que vamos a una nueva arquitectura, vamos a un nuevo funcionamiento. Queremos informar también, muy importante, por otra parte, que en el marco del proceso de reestructuración que se está llevando a cabo en el SAIME, bueno, arranca de forma inmediata la policía migratoria, tal como está contemplado en el artículo 39 de la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que le confiere la competencia del servicio migratorio, del servicio y el control migratorio, a la Policía Nacional Bolivariana. Nace así entonces, operativamente, la Policía Migratoria, para atender los 72 puntos de control que existen tanto en la frontera, en los puertos y en los aeropuertos. Esta Policía Administrativa de Control Migratorio ha venido ya desarrollándose en una fase de preparación en la Universidad Laúnes, ha venido también desarrollándose lo que tiene que ver con la nueva estructura organizativa del SAIME, que va a preservar y a conservar las competencias en materia de identidad y extranjería. Y todo lo relacionado al control migratorio pasa ahora a la Policía Migratoria. Este proceso de reestructuración supone preparaciones y pasos que, repito, se venían ya adelantando en el servicio de Policía Nacional. Bueno, ha nacido en Venezuela la Policía Migratoria, para preservar la seguridad ciudadana, para tener un control migratorio, como existe también en otros países donde la Policía Migratoria es un servicio administrativo directo que confiere operaciones a un cuerpo especializado en esta materia. Y en ese proceso de reestructuración que lo va a llevar adelante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en ese proceso de reestructuración que lo llevarán adelante, se verá también ya lo que se está realizando en el seno del SAIME, que, repito, va a conservar y a preservar sus competencias en materia de identidad y extranjería. Así que, bueno, esta ha sido una reunión de trabajo en el marco de instrucciones muy precisa que ha dado el Jefe de Estado, lo que tiene que ver con el programa de recuperación económica, el cobro de los servicios que adelanta el Estado venezolano, en el caso específico los pasaportes expedidos, las prórrogas tanto en Venezuela como en el exterior, y el caso muy concreto de que en Venezuela ha nacido entonces la policía migratoria. Esta policía migratoria va a reforzar los controles migratorios que venían existiendo en nuestro país, pero ya va a existir como un cuerpo muy especializado, y bueno, a atender la realidad en la frontera. Venezuela, como ustedes bien saben, Venezuela es ahorita víctima de una campaña de falsedades, de falsarias y mentiras que adelanta Colombia, y tenemos siempre que repetir las cifras, Colombia, el país campeón en materia de desplazados internos, casi 8 millones de colombianos y colombianas sufren el proceso de desplazamiento interno producto de la guerra, producto de la violencia que vive el pueblo de este hermano país. Y no solamente es campeón en desplazados internos, en nuestro continente también es campeón en emigrantes, y mientras que Venezuela es campeona en recepción de emigrantes de otros países. Así que toda esta falsaria, bueno, es tan demostrada, no es más que una campaña de descrédito para pretender justificar algo que nunca va a ocurrir, que es una intervención internacional de nuestra sagrada patria. Así que con esta policía migratoria nosotros avanzamos en la defensa, en la preservación de la soberanía de Venezuela, avanzamos en la consolidación de la seguridad ciudadana, y avanzamos en el control migratorio para que sea la verdad la que se imponga, y no las mentiras imperiales que desde Washington pretenden venderle de forma muy barata al mundo. Así que son noticias para nuestro pueblo, siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, y seguimos acá en la consolidación de este programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Muchas gracias.